Hablar de amores, no es necesario, ni falta le hace al amor. Combativa y rebelde, Eugenia León cuenta que de pequeña la hacían a un lado, disque porque cantaba muy feo y era bastante desafinada. Pero a pesar de todo eso no se dejó vencer, pues soñaba con cantar profesionalmente. Fue en años más tarde, en 1973, cuando al ingresar al Colegio de Ciencias y Humanidades en Naucalpan, que se unió a un grupo estudiantil informal de música de Víctor Jara, donde descubrió que verdaderamente cantaba. Entonces alguien sacó la guitarra, alguien la roló, nosotros no cantábamos, no tocábamos nada, nunca aprendí. Y ahí se fundó el grupo. Y ahí dije, soy cantante, hasta ahorita me doy cuenta por todo lo que he pasado, para darme cuenta que soy cantante, Dios mío, soy cantante. Y entonces dije, de aquí no me muevo. Y entonces allí fue realmente el comienzo de mi vida para aprender a ser cantante. Yo decidí, pero aprendí a hacerlo con los años. No lo fui desde un principio, pero tenía tantas ganas de salir en mí esa vocación, esa fuerza poderosa que cada uno tiene de ser, algo en la vida de ser. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy esto, soy yo, pero tengo una pasión. Entonces eso me salvó la vida en muchas cosas, me puso en otras experiencias. Eugenia y sus hermanas salieron de casa a cachetadas y codazos. Optaron por abandonar el hogar y estudiar, porque para ellas el estudio era su emancipación. Tras haber ganado el Festival de la OTI en 1985, en Sevilla, con El Fandango Aquí, fue atacada y se sintió apabullada por el triunfo. Pero el espíritu combativo que tenía desde el CCH le ayudó a superar esas envidias, especialmente porque tenía la certeza de que vendrían tiempos de cambio en México. Pensaba que vendría por fin una revolución. Estaba yo apabullada, estaba yo rebasada por un mundo en el que no esperaba encontrarme, o sea, en el ojo del huracán de una discusión. Y entonces era muy difícil para mí. Gané el concurso, entonces yo era la mala, era como si yo le hubiera robado a alguien. Entonces así somos los mexicanos, si ganan a alguien, tú te sientes robado. Y en vez de decir, oye, qué bueno, pues él lo ganó en su esfuerzo, qué bueno, está bien. A mí no me quita nada, pero no sentimos que nos roban, que nos quitan, que por qué se lo va a merecer, quién es esta tipa, o quién es ese tipo que ganó una licitación, un premio, algún reconocimiento. Pero bien envidiosos. Hay que reeducarnos y a todas las edades. La edad no es tampoco sinónimo de sabiduría. Me da una enorme alegría porque cuando hablan estas maneras de hacer calificaciones, de cuál es el target de cada artista, me ponen a mí que estoy entre chicas de 25 años en adelante. Y muchas de mis colegas de generación, su público es de mujeres de 40, 50 años para adelante. Los poetas nos desvelan el tiempo y el asombro. Adivinamos caminos a merced de sus versos. Ahí nos situamos. Yo he cantado cosas que me gustan mucho y ahora que he estado revisando canciones y cosas populares, dices, es que es una canción que ha sido tan bella, y escuchas y dices, ¿what? No, pues eso ya no puede ser, ya no puedo cantar. La Feria de las Flores es una bellísima canción, pero dice que va por las flores, porque hay una rosa uraña que es la flor de mis amores, y juro que he de arrancarla, aunque tenga jardinero, y juro que la he de trasplantarla, porque yo la vi primero, algo así. Entonces dices, a ver, ya no se puede. Y a un hombre ya no le interesa decir que va a ir a arrancar una flor, que es una mujer, para ponerla como un trofeo. Hay muchos hombres que ya no piensan así. Hay otros que sí, pero hay muchos hombres que ya no piensan así. Pero también había una como mala interpretación del feminismo para desprestigiarlo. Claro, eso de las feminazis ahora. Si hay chicas que ahorita les toca todavía analizar, reflexionar sobre su activismo, para que se den cuenta que no es hombres contra mujeres, es una educación la que tenemos que combatir. Una cultura que nos ha hecho mucho daño, y no son las personas, no son los hombres, no son las mujeres. Es el tiempo de la equidad, pero junto con los hombres. No es nada más ustedes para atrás. No, vámonos. Vamos juntos, vamos. Porque también el hombre también se tiene que emancipar de muchas cosas que también lo han lastimado muchísimo con esa cultura tan horrenda que hemos padecido. En 2019, Eugenia León se encuentra en la etapa más importante de su vida. Ahora prepara una magna producción discográfica que la llevará a montar un espectáculo musical de gran formato. Y ahorita digo, a pesar de que todavía creo que puedo dar lata unos añitos más, decir, pues creo que no me he quedado así con muchos, muchos pendientes para cantar. No, pero también la gratitud de lo que ya hice. Pues ya llevo 30 discos, ¿verdad? Creo que llevo 30 discos. Entonces, yo sé que de aquí en adelante, pues ya no quedan muchos discos por hacer. Entonces, lo que quiero es disfrutarlo mucho. Cada vez disfruto más el escenario. Cada vez estoy menos preocupada de ver si les gusta o no les gusta lo que hago. Gracias.